Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos revisando cuentas Hoy traemos la cuenta de IngoGammerXD999 Y vamos a ver que tal tiene la cuenta este suscriptor Vamos a empezar como siempre con los cromos Aquí tenemos, tiene 3 cromos premium Tiene aquí un cromo que es Fairplay, este de SIL, que es muy bueno, me gusta bastante Lástima que lo tengas en nivel solo 2 porque podría sacarle mucho partido teniéndolo en nivel 6 o nivel 7 Vamos a ver el efecto de todos los cromos, velocidad de ataque 19, está muy bien Índice crítico 5,7, daño crítico 1,22, está muy bien Todos los ataques un 35,5, muy bien Ataque físico quizás cogías un poco, un 5,4 Ataque de energía un 18,8, está muy bien Ignora defensa un 27,2 Y un tiempo de recarga de 29,1 Bueno, la verdad es que tienes buenas estadísticas en tus cromos Aquí tenemos efecto activado, probabilidad de activación al esquivar 1,5%, aumenta el 12 de movimiento en un 20 Bueno, esto tampoco es muy buena estadística que digamos Pero por lo demás, los cromos no están nada malo, ya os digo que este que es gratuito, este de SIL, el 2014 número 12, está muy pero que muy bien Aquí tenemos todos los ataques, 9,5 Tiempo de recarga, daño crítico, ataque físico, ataque de energía, velocidad de ataque A ver aquí que tenemos, deloki, tiempo de recarga, velocidad de ataque, nueva defensa, resistencia al juego, velocidad de movimiento, todos los ataques Bueno, la verdad que no está nada malo, daño crítico, nueva defensa, ataque de energía, velocidad de ataque, resistencia al radio, todos los ataques Bueno, has tenido buenas opciones, lástima que te hayan salido a niveles bajos de cromo Ya no te digo que es una pena porque si lo subieras al 6, ya el ataque de energía sería a un 10, si fuera a nivel 7 el cromo ya sería a un 11 Lástima, pero de momento las estadísticas que tienes en los cromos son bastante buenas Vamos a ir con tus personajes, tienes 3 T3 Aquí tenemos a Sharon con casi todos los hisos despertados, fuerza del full cabreado, muy bien Aquí tenemos Urus de ataque de energía, daño crítico, está bien Yo quizás en vez de meterle recarga de habilidad porque ya tienes a un 29 que ya más o menos está bien Quizás le metería penetración de defensa Veis aquí sí que le has puesto una de penetración, yo quizás me decantaría más por penetración de defensa que por recarga de habilidad Sinceramente, más o menos están bastante bien, aquí tenemos un CTP de energía, el mejor obrisco que se le puede poner a Sharon Con un aumento de 200%, o sea, fantástico, te puedo decir que lo tienes fantásticamente bien Lo único pega que te pondría sería que le quitaría recarga de habilidad Y le pondría penetración de defensa, pero por lo demás el personaje está niquelado, está muy bien Vamos a ir con el siguiente, Luna Snow, con un CTP de ira, perfecto También le funcionaría uno de energía, sinceramente Pero este ya le va bastante bien Aquí tienes todos los hisos despertados, con modificación del conjunto, fuerza del full cabreado, muy bien Ataque de energía, índice crítico, penetración de defensa, muy bien Aquí los Urus están muy bien, son aparte bastante altos Aquí tienes al máximo, fantástico, fantástico este personaje No te puedo decir absolutamente nada, porque lo tienes perfecto Aquí tenemos a Capitana Marvel, con un CTP de ira también, muy bien Bonificación de conjunto, fuerza del full cabreado Vamos a ver ataque de energía, índice crítico, penetración de defensa Muy bien, aquí veo que estos personajes los has chetado muy bien Con un Urus de 5 estrellas, alguno de 6 O sea, está muy bien, sinceramente Chapo, perfecto, no te puedo decir nada Porque lo tienes ni quedado Mira, otro con CTP de ira Mira, tú también tienes bastantes CTP de ira Aquí tenemos a Thanos, con ira Supongo que lo has puesto para el tema de batalla extrema No te interesará mucho el Duro Dimensional A mí me pasa lo mismo Bonificación de conjunto, fuerza del full cabreado Aquí tenemos índice crítico, ataque físico Recarga de habilidad lo has puesto Yo le pondría penetración de defensa Bueno, muy bien, sinceramente Lo tienes muy bien equipado al personaje Bastante bien No lo tienes en T3 Es un personaje que recomiendo subir a T3 Siempre y cuando te dediques a Duro Dimensional Si no, tampoco es merecedor del T3 Porque hay otros que Si te va más PvE Quizás haya otros personajes que se pueden subir a T3 Y son menos costosos que este Aquí tenemos a Minerva Minerva Aquí tenemos fuerza del full cabreado Muy bien, el tema de bonificación de conjunto Lo tienes muy bien No como la cuenta anterior Que tenía una bonificación de conjuntos un tanto extrañas Aquí vemos los Urus También muy bien con el tema de los Urus Bueno, es que aquí te puedo decir poco Daño crítico con un aumento de 180 Fantástico, muy bien Aquí tenemos a Viuda Negra Aquí tiene un CTP de destrucción Yo personalmente a este personaje No le pondría un CTP de destrucción Hay personajes como por ejemplo yo que sé Thor Se lo merecería mucho más que esta Que aparte que es muchísimo más poderoso que Viuda Negra Pero para gustos colores Supongo que sea un personaje que te gusta mucho Veo que está con todos los hisos despertados Y con el CTP de destrucción con un 200 de daño Buah, fantástico Lo tienes Muy bien Aquí tenemos a Soldado de Invierno También con fuerza del full cabreado A ver que le has puesto Esquiva Y un aumento de 180 Muy bien Morgan Le Fay Este también le has puesto Un CTP de descendencia Yo también tengo colocado también Un nuevo de descendencia para ella Muy buen personaje Ojo de halcón Aquí tenemos a Lobezno Con un obelisco de índice de recuperación Daño de fuego Aumento de 130 Yo a esto se lo quitaría Sinceramente este obelisco Es bastante malo Le pondría uno de ajuste Uno de ajuste O uno de regeneración Cualquier caso Si no Un inmune a romper guardia Con índice de recuperación Y aumento de daño En 130 Digo de 180 mínimo También estaría muy bien Bueno Aquí tenemos a Ángel Bonificación de conjunto Respaldo Star Eso lo has hecho Para aguantar Resistencia al fuego Bueno Este Este obelisco Ya lo puedes coger Y tirarlo A este también le vendría bien Uno de ajuste O uno de regeneración Incluso hay algunos Que he visto con autoridad Bueno Aquí ya Aquí ya los ISO Ya comienzan a petardear Salvo los metas Los demás Veo que tampoco Lo estás equipando Muy chetados Aquí tenemos a Volterman Que es un muy buen personaje Hace un buen daño Que un fuerza Es un cabreado Vamos a ver Daño de fuego Todas las defensas Aumento del daño 160 Muy bien Aquí tenemos A la cosa Que bueno Este es un potenciador Y para Tierra de sombras Tampoco sirve para mucho más Potenciador de los Cuatro fantásticos Resiste veneno Daño de rayo Un aumento de 110 Bueno Este obelisco Tampoco le pega nada Yo a este le pondría Uno de ajuste Uno de ajuste Ya le vendría bien Sinceramente Aquí tenemos también Mira este es un buen personaje También Te recomiendo Que este O sea Le subas los Los ISO Porque es un muy buen personaje Te puede ayudar mucho Aquí tenemos Resiste la araña Ignora esquiva Daño de 130 Yo a este le pondría Un inmune a romper guardia Con daño de fuego Y un proc de daño O doble daño O doble daño de fuego Con un proc de daño O daño de fuego Con daño crítico Y un proc de daño Eso serían buenas opciones Aquí tenemos Al conejo Como dice Thor Bueno Este es un personaje Que bueno Con el último uniforme Para Tierra de sombras Y pisos altitos Se lo pasa Porque la habilidad 4 y 5 Hace un daño Bastante bueno Tema de conjunto Lo has hecho Para aguantar Aquí los ISO Están muy bajitos Muy 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 bajos Lo has puesto Resiste aturdiniendo Índice crítico Un aumento de daño de 140 Bueno Lo que siempre digo Para personajes metas Hay que meterle buenos obeliscos Para personajes de relleno Con obeliscos como este Pues más o menos Sí que están bien Aquí tenemos a Korat Korat con fuerza de jugo cabreado Aquí tenemos Ignora esquiva Aumento de daño de 130 Bueno Se le puede subir más Aquí tenemos A un grandísimo potenciador Y no solo potenciador Sino que además También hace mucho daño Te recomiendo Que le subas los ISOs Y a ver que tienes aquí Ignora defensa Índice de recuperación Invencible 4 segundos Yo personalmente No le pondría Este tipo de obeliscos Porque no recupera salud Sinceramente Entonces Ponerle índice de recuperación Es tontería Invencible tampoco le pondría Le pondría un propio daño Porque con la habilidad Número 5 La cortas Luego con la 4 Te hace un daño Espectacular Sinceramente Yo le pondría Daño crítico Con un Ignora defensa Con daño crítico Y un proc de daño O doble daño crítico Con 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 un proc de daño Yo un proc de daño Sí que se lo pondría Porque Hace bastante pupa Aquí tenemos al Capi Al Capi te recomiendo Que lo subas Porque es un grandísimo Personaje No sé cómo no lo ha subido A T3 Porque este sí que es Un muy buen personaje Para el tema de combate Te va a servir De mucha ayuda Respaldo Estar no es el mejor Bonificación de conjunto Para él Un cabreado Turbo Sería lo apropiado O como mínimo Un ojo de halcón Ignora esquiva Resiste miedo Aguento de radio 130 No le hace justicia Este obelisco A este personaje Este personaje es un personaje Meta Con lo cual Habría que ponerle Un CTP de destrucción ¿Ves? Tú le has puesto Un CTP de destrucción A ¿Cómo se llama esta? A A A A viuda Yo antes Se lo pondría Mil veces Al Capi Antes que A ella Pero muchísimo más Vamos El Capi hace un daño Brutal Brutal Destrucción Le va bien Energía Ira Le viene fantásticamente bien Entonces Este obelisco Ya lo puedes coger Y tirarlo Si quieres un Muy buen potenciador O sea Si quieres un buen Combatiente Capi Es de lo mejor Que hay Que es lo que tienes A Valkyria Como potenciadora Que está muy bien Es un personaje Que tampoco Es que haga un daño Espectacular Es una potenciadora Ni más ni menos Igual que anciana También es un potenciador A ver que más tienes Por aquí Así que merezca la pena Este te merecerá Mucho la pena Te recomiendo Que lo subas Le subas Los isos Lo equipes Con Urus Y aquí tienes Daño crítico Daño de fuego Aumento 140 Bueno No está mal Este es un personaje Meta Por lo tanto Un ctp Que le viene muy bien Es energía Por el daño Por el daño en cadena Está muy bien Es muy poderoso Si lo equipas bien Es muy poderoso Aquí veo que tienes A Valkyria Estás subiendo De aún Este es un t3 Que hay que tener Sí o sí Porque es muy Muy buen personaje Veo que le has puesto Bonificación de conjunto Fuerza al jugo cabreado No tienes Urus El obelisco Resiste miedo Resiste frío Daño Este obelisco Está fatal Para este personaje No le vale Te recomiendo Que le compres Uniforme Que es muy barato El uniforme De este personaje Es muy barato Y le vuelve Muy fuerte Sinceramente No sé si estaba Por 350 cristales Ahora no sé Si me equivoco Pero os jubería Que era 350 El uniforme O sea que Es un uniforme Que recomiendo 100% Y de obelisco Pues Si lo quieres Para duro dimensional Pues autoridad Es que lo quieres Para hacer daño Mete la energía O en su defecto Ira Si le pones Ira Se va a poner el personaje Por las nubes Que Ira Otra vez Que energía También le va a venir Muy bien Pero El de Ira Lo va a volver Una auténtica bestia Aquí tenemos a Deapol Otro personaje Que también recomiendo Bueno veo que lo está subiendo Bueno veo que los personajes Más importantes metas Aún estás en ello Estos te los recomiendo Bueno te recomiendo Strange Richard también es bueno Deapol También es muy buen personaje Este también es muy buen personaje Silver Surfer También es muy buen personaje Namor Cuando le saques el uniforme Vamos a flipar Porque se va a volver El campeón de los Tipo combate Seguro Cíclope También te recomiendo Comprar el uniforme Lo vuelve una auténtica máquina Que te va a ayudar mucho En batalla extrema Y contra jefes mundiales Está muy pero que muy bien Bueno veo que es una cuenta Joven Porque aún está sacando Las misiones épicas Aquí tenemos a Thor Thor también con el último uniforme De Endgame Mejora muchísimo El personaje Un CTP de destrucción También le viene muy bien Si no Uno de daño de rayo También le viene muy bien Aquí lo que te puedo decir Es que por ejemplo El tema de cromos Estás muy bien El tema de bonificación De conjunto Algunos están muy bien Sinceramente Hay muy pocos Que hayan encontrado malos Por ejemplo Este que este es malo Mejora viabilidad Pero tal y como tienes equipado Es que tampoco O sea Poco se le puede pedir más Son muy buenos personajes Son fáciles de subir Y tienen mucha potencia De ataque Entonces El tema de cromos Estás muy bien Bonificación de conjuntos Casi el 90% De los personajes Los tienes muy bien montados Con la bonificación De conjunto Lo que sí que Los isos Digo los isos Los obeliscos Tienes obeliscos Muy malos Puestos en personajes Que son meta Entonces También veo Que los estás subiendo Todavía Entonces claro Supongo que a mejor No será el obelisco Definitivo Que le dejarás colocado A ese personaje Aún estás en proceso De subirlos de nivel Pero Así a grandes rasgos Tal y como tienes La cuenta La tienes bastante bien No tienes Muchísimos T3 Ni de grandes personajes Neta ya subidos Como por ejemplo Bueno aquí tenemos Iron Man También se vuelve muy bueno Thor Aquí Lo hacemos por aquí Cíclope Namor Estos los tienes todavía En T1 Entonces claro Supongo que tampoco Los habrás equipado Del todo definitivamente Porque aún están en proceso De subida Así que bueno De lo que tenemos aquí Más o menos Todo bien Otro traje que te recomiendo Es el de Coloso Que también lo vuelve Muy fuerte Muy poderoso Y bueno Veo que Es una cuenta joven Como te he dicho No está mal Aún te queda mucho camino Pero Por algún sitio Empezamos todos Todos empezamos Desde cero Bueno No está mal No está mal El tema de Mira Kito Mega También te recomiendo Que no subas Que es bastante Buen personaje Pues nada Ingo Gamer Sinceramente Bueno No es una mala cuenta Es una cuenta joven Vuelvo a repetir Le falta mucho por hacer Pero De momento Lo que tienes en T3 Lo has montado muy bien Tanto en tema de bonificación Como ISO Como URUS Como obeliscos Y el resto Pues te falta Falla un poco Sinceramente El tema de obeliscos Te falla bastante Tendrías que Cambiar eso Es la única pega Que te voy a poner En tu cuenta El tema de obeliscos Por lo demás Está muy bien Pues nada Ingo Gamer Espero que te haya gustado La review De tu cuenta Que decías Que algún día Llegaría Pues ese día Ha llegado Bueno Espero que te haya gustado Si haya quedado Alguna duda En el tintero Que no haya resuelto En el vídeo Déjamelo en comentarios Y te contestaré Lo antes posible Pues esto ha sido todo El globo se despide Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!